Mira, esto nos lo comemos que está vivo, tú vas a la tienda de una semana, aquí del huerto al plato, y esto está vivo, el tomate te lo comes vivo, el pepino vivo y el melón igual, no es igual comprar un pepino de una semana que de dos minutos. Y después el tomate concretamente es lo que más diferencia el tomate, de tienda a casa. Al principio a mi hermano no le gustaba nada, y yo en casa, que tengo un corral grande, pues ponía un poco de todo, y parece que se animó. Empezamos a plantar aquí, empezamos con tomates y melones, y cada año íbamos ampliando a hortalizas, y aquí estamos, tenemos casi más de media hectárea, ¿no? Ahora aquí. Sí. Sí, mira, hasta aquellos árboles de allá. Y todo aquello. Pero estos árboles tienen ya muchos años y no dan ya fruto. El maestro es mi primo, que es el que bajábamos a velo, y nos daba, pues, que si un melón, que si una lechuga, en fin, de lo que hay. Oye, pues tenemos que poner, porque no nos va a dar siempre. No nos va a dar siempre. Esto me da vida, me encanta. Yo he trabajado 50 años en la misma empresa, Harinera de Tardienta. Cuando me jubilé, teníamos que hacer algo. Entonces, entre el huerto, lectura, andar, pues la mañana la pasamos ocupada, y por la tarde ya, pues un poco más de relax. Ahora vení, para el verano, a las 6 de la mañana, estamos aquí, hasta las 10. Pero algunos nos dicen que estamos aquí todo el día, y que tenemos que tener el huerto muy bien, porque estamos todo el día. Los ringlos los hace todos torcidos, y me diste de poner, aunque ponga la cuerda, me los hace mal. Y en un sitio me los hace así de altos, en otro bajo, y luego vas a regar, y no corre el agua. A mí no me hace falta echar cuerda, ni nada, hombre, alguna curva sale, pero va mejor para regar. Cebollas de fuentes, así. Luego tenemos cebollas para todo el año. Patatas también, ajos también. Y aquí para poner un loro. Para que los pájaros no vengan para aquí, que se nos comen toda la uva. Esta es negra y es buena, pero se la comen entre la pedregada. Pues que ahora tenía que estar cogida ya. La calor que hay por ahí, pues nada, allá. Ahí, que no los ves. No los veo, aquí. Este, por ejemplo, hay unos que están comidos, otros están aún sin hacer, otros están más hechos, pero te coges un grano de estos y tiene sabor a la variedad. Está, ¿cómo se llama? De Corinto. Está de Corinto. Esta es italiana, que no lleva pepita. Lo que pasa es que... Pero este año no se ha dejado. Pero es porque el limón de Jao, como no hacía nada y por ahí, es que ha ido muy mal este año el agua. Mmm, mmm, mmm...